¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se me han perdido, estoy muy bien, pero muy bien conmuchas La verdad tengo como 3 días que no duermo, de hecho sufro de insomnio y son exactamente las 1 de la mañana Y pues obviamente dije, hombre como no tengo sueño más voy a seguir un video para saber cuál de todos mis seguidores O mis amigos sufren insomnio igual que yo, wey En el video de hoy obviamente vamos a hablar acerca del nuevo video o mi análisis del nuevo video de B&E Que se llama Surte Es una canción obviamente que a muchos jóvenes yo sé que les van a gustar porque es una canción que literalmente habla acerca del party, de los amigos, de los friends Pero vi, no te cosas extrañas en este video y vamos a resumir a continuación El video inicia literalmente mostrándonos, ¿no? Que Biggie con su amigo están hablando acerca de una chica que le recomienda porque tienen una fiesta, un festejo Lo más raro de este video es que cuando ellos están sentados en la mesa que toca en la puerta se levanta Este chico que en todo el video se la pasó súper drogado literalmente Y cuando el tipo se levanta noté algo en la foto y le hice zoom Oh sorpresa, el ojo que todo lo ve, el ojo illuminati Obviamente no me extraña porque esta chica dicen que ella firmó el pacto y obviamente ya le hicieron el lavado mental Luego si podemos ver más adelante, todos están en las fiestas, están emparrandados, están de lo más normal Pero luego sorpresa, a un lado el video le hice zoom y aparece un dios pagano Que obviamente adora la hélite oscura colgada en el fondo como que para que nadie lo viera Pero que al final uno termina viéndolo y uno se da cuenta de lo que realmente el video está mostrando, ¿no? Luego el video muestra, obviamente a Biggie sentada con su amigo, de hecho el otro cantante Y tienen la chaqueta, me pareció algo en particular, que tienen la chaqueta en la hoja de la marihuana Yo no tengo nada en contra de las personas que forman marihuana De hecho tengo muchos amigos que lo hacen, yo nunca lo he hecho El respeto a ese punto de vista, obviamente yo no lo hago No tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero ¿por qué Biggie tiene tanto afán en influenciar sobre la marihuana? Sobre el consumo de esta sustancia que hace daño a los jóvenes y daña el cerebro Y no tanto eso, hace y permite para que muchos jóvenes hagan delincuencia O roben o hagan muchas cosas malas con tal de conseguir dinero para obtenerla y para fumarla Entonces me pareció muy descarado de ella y pues también muy sutil el emblema De la botella de Ciroc y pues el que va proponiendo Ciroc Y la mata de la marihuana Yo me estuve averiguando qué significa sutil Porque obviamente me gusta averiguar todo Porque es que si prendo mi abanico, mi abanico suena Tum, 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 tum O sea, no es porque no haremos con aire, no haremos con un ventilador Y averigué el significado de su ting Es muy colocado, que ha consumido mucha droga Sustancias estupefacientes Literalmente, ella nos está metiendo la fuerza Droga, 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 droga Literalmente ella tiene mucha falta de que nosotros consumamos droga De hecho tengo un amigo que la consumió Y yo lo veo, yo lo con él Y anda como despalomado Dice vainas súper incoherentes Y yo lo veo, yo que ha perdido la belleza Ha perdido todo Uy, qué te pasa Y tiene una energía como súper rara No sé si es por tanta marihuana Hay una parte de la canción Que es el estribillo de Biggie en español Y dice lo siguiente Sutil estoy sutil O sea, estoy drogado, estoy súper drogado El mundo está girando vueltas y vueltas Claro, cómo no va a girar Si anda súper borracho y súper drogado Y dice más adelante Y esta noche va estúpida Yo quiero despertar en las nubes Uno como despierta en las nubes es literalmente drogado No hay otra manera que tú despertes en las nubes Pero es porque siguen a estas personas o estos artistas Que simplemente nos están tratando de difundir licor, droga, sexo Aborto, suicidio Yo no entiendo qué le pasa a los buenos Porque no analizan lo que consumen Luego vemos a este chico Y le damos la mirada Y está más trabado O sea, ya no lo hace Rihanna Ya no lo hace Malisairo Ahora lo hace Biggie Porque en pijamas En la canción ella misma lo dice Vamos a consumir drogas O sea, literalmente lo dice en la canción O sea, literal Luego si podemos ver Ese mensaje sutil es que ella nos está metiendo en la canción Cuando vemos las imágenes que se ven como Como si estuvieran todas distorsionadas Ese es el efecto de la marihuana Que hace a tu cerebro literalmente Y hace a tu vista Para las personas que no sepan Ese es el efecto de la marihuana Y lo más raro es Vemos un reptil en el video Blanco es Gallina lo pone y frito se come O sea, son muy obvios a la hora de mandar esos mensajes subliminales Si no saben qué es un mensaje subliminal Vean mi anterior video Y van a saber qué es un mensaje subliminal La verdad no entiendo qué nos está pasando a nosotros los jóvenes literalmente Donde vemos este video Donde ella literalmente se está encargando de que nosotros consumamos drogas O sea, la canción de ella la creó fue para que nosotros consumamos drogas Pero obviamente vuelvo y repito No tengo unas en contra de las personas que lo hacen Yo como un consejo personal les puedo decir que no lo hagan Eso daña el cerebro Daña las neuronas Las queman Porque hay pruebas científicas de que lo hacen Entonces no siento más Me despido Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter No siento más Me despido